Música Culpable de este amor, así te declaro yo Si yo Si has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Cuenta entera al otro lado Sigo Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligan cuando te vas a convivir con la soledad Cuenta Culpable por dejar tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Si has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si lejos estás de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Cuenta Culpable de llenar mi pecho con emoción El beso que alguna vez tenía el fuego de la pasión Cuenta Culpable de este amor, así te declaro yo Pecando la verdad, en manos de la razón Sos la culpable también por ser la causa del dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Culpable de este amor, así te declaro yo Corazón